Miren señores, y la Procuraduría General informó, seguimos con la PGR, el fallecimiento de un recluso en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, pero que ha dado negativo a la prueba del coronavirus. Se trata de Henderson Lizardo Pérez, alias Moreno, quien se encontraba ingresado en un centro de salud donde recibía atenciones médicas por insuficiencia renal. El Ministerio Público explicó que tras el deceso de Lizardo Pérez, se procedió a realizarle también la prueba rápida del coronavirus, lo cual dio negativa. No obstante, agrega una nota de que se está a la espera de los resultados de la prueba PCR que se le habría hecho anteriormente. ¿Por qué especificamos? Porque en San Francisco de Macorís, todo lo que sucede del coronavirus, la gente no tiene otra cosa. Entonces es bueno que le expliquemos a la gente y que es bueno que este tipo de comunicados se dan, en Macorís y en el país no solamente hay coronavirus. Es una prioridad nacional, claro está, pero hay otras enfermedades y hay personas padeciendo de otras enfermedades y hay que atenderlas como tal. Entonces es bueno que este tipo de cosas se especificen.